Bogotá está vestida de verde, un verde que rodea mega obras, que representa progreso, modernización, desarrollo sostenible. Sin embargo, mientras tal proeza se materializa, miles de metros de polisombras se convierten en el escondite perfecto para los delincuentes. Estos polisombras se están prestando también para resguardar a ladrones y personas como ella, como yo, que trabajamos, estudiamos y regresamos tarde de la noche a casa. En algunos sectores obstruyen vías y provocan accidentes. A lo que el viento sacó la polisombra yo creo que el niño no alcanzó a ver el hueco, entonces cuando él llegó con la llanta delantera, entró en el hueco y el niño salió a volar. Pero también guardan historias de vida. Yo a mis 54 años entré a la universidad UNAD, estudio actualmente psicología para manejar mejor la comunidad. Una polisombra es sencillamente una forma de cerrar una obra, de impedir el paso por determinado lugar, una malla que evita que el polvo salga y que al ser translúcida deja que se vea la persona que está detrás. Las secretarías de movilidad y de ambiente son las encargadas de definir qué tramos de Bogotá se pueden cerrar y qué elementos se pueden usar para esos cierres. Tomemos como ejemplo la avenida Carrera 68 que, aunque es un megaproyecto, tiene 150 frentes de obra. Como estos, hay por lo menos otros 450 en Bogotá. Más de 600 frentes de obra que en su mayoría utilizan las polisombras. Digo una obra genera comodidad, una obra que por sí es incómoda, pues genera dificultades a la movilidad, genera polvo, genera ruido, nos afecta en la manera en que nos movemos, incluso genera inseguridad. Por lo tanto, pues cualquier obra que se haga siempre va a tener esa connotación. Para cada obra, el Instituto de Desarrollo Urbano debe presentar el plan de cerramiento de vía de acuerdo a la propuesta de los contratistas. En Bogotá, raras veces se da un cierre vial definitivo. Un contratista podría decirle al IDU que le permita, por ejemplo, cerrar la Carrera 68 en su totalidad y que entrega la obra en un año. Lo que termina siendo imposible porque, ¿qué van a hacer con los cerca de 1.800 vehículos que se mueven solo por este corredor en la hora pico? Y por eso utilizamos las polisombras, para poder cerrar los referentes que están abiertos, evitar que por allí circulen vehículos y personas y generar unas alternativas de desvío. El retraso en las obras hace que estas mallas características de las construcciones se conviertan en un dolor de cabeza para los habitantes de Bogotá. De acuerdo con el IDU, los incumplimientos son ocasionados por los contratistas y no precisamente en los grandes proyectos. O sea, uno pensaría que las grandes obras son las más complejas, sí son muy complejas, pero las empresas que están allí al frente, más los contratos que generan una mayor responsabilidad en esas empresas, están funcionando bien. Donde hemos tenido problemas son los contratos medianos, yo llamo medianos de menos de 30 mil millones. El distrito asegura que trabaja a toda marcha para entregar cuanto antes las obras viales que presentan retrasos, una entrega que a su vez representaría menos polisombras adornando a Bogotá. Vamos a dejar muchas obras que están en un nivel de avance importante, llegando casi en promedio al 70%, para que en el 2024 la mayoría se concluyan y otras más en el 2025. Las calles de Bogotá tienen cortinas verdes y tras esas cortinas se ocultan cientos de obreros que trabajan día y noche, pero también individuos que aprovechan la oportunidad para amedrentar a una población que pareciera desconocer lo que hay detrás de las polisombras.